Vamos a hablar de la seguridad y el cifrado de la información. Cuando tenemos la información en digital mediante la modificación controlada de los bits, podemos conseguir varias cosas, podemos evitar lecturas no autorizadas, podemos confirmar quién es el emisor que no nos engañen, podemos también asegurarnos de que el mensaje no ha sido modificado desde que lo emitió el emisor y también evitar interferencias. Por ejemplo, podemos utilizar una clave muy sencilla que sea cambiar ceros por unos y cambiar unos por ceros. Esto sí es muy sencillo de descifrarlo, pero si el emisor no lo conoce pues no será capaz de interpretar la información. El problema que hay en los sistemas de seguridad y cifrado se da en la transmisión de las claves. Antiguamente pues se utilizaba una clave que conocía en emisor y receptor y ya está. El problema es que con la potencia de cálculo de los sistemas actuales uno de los imperativos de los sistemas de seguridad es cambiar la clave cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si la tenemos mucho tiempo sin cambiar puede ser atacada y pueden acabar averiguando. Pero si tenemos que estar transmitiendo las claves cada vez al receptor para poderlas, para poder usar la clave nueva, para poder actualizarla, estamos introduciendo un punto de riesgo que es lo que les pasó a los alemanes con su sistema de codificación enigma en la segunda guerra mundial que al final decodificaron la forma de generar estas claves. Pues bien, actualmente hay un sistema basado en clave pública, clave privada que elimina la vulnerabilidad de la distribución de claves. Aquí se trata de tener una pareja de claves, una clave pública a la que puede acceder todo el mundo y una clave privada que solamente tiene el usuario de la clave. Por ejemplo, si alguien quiere mandarle un mensaje a Alice, en este caso no son nombres ingleses, va al servidor donde está la clave pública de Alice, encripta este mensaje con esta clave, cualquiera lo puede encriptar, pero esta clave no vale para desencriptarlo, solamente Alice que tiene su clave privada puede desencriptar este mensaje. Con lo cual, pues Alice tiene una manera segura de recibir mensajes. Pero también se pueden utilizar de forma simétrica, se pueden utilizar al revés. ¿De acuerdo? Alice puede firmar con su clave privada un mensaje, en este caso pagaré quinientos dólares y enviárselo a Bob que utilizando la clave pública de Alice puede desencriptar este mensaje y estar seguro de que se lo ha mandado Alice porque solamente lo que se ha encriptado con la clave privada de Alice se podrá desencriptar con su clave pública.